Mueyer Soporte de tobillo ajustable verde, negro, verde, talla única, Mueyer Green está hecho de materiales reciclados. Se puede ajustar sin remachar el zapato. Para deportes o uso diario. Sin látex y verde. Se adapta a zapatos de mujer 4 y un medio hombre 13. Precaución. Si el dolor persiste o los resultados de incomodidad, deja de usarlo y consulta a tu médico. Mueyer, tobillera ajustable, verde, negro, talla única. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Muy recomendable. Es una tobillera muy cómoda, perfectamente ajustable y la tela en la que está elaborada es muy cómoda, perfecta para remediar tu dolor muscular. Mueyer ajustable protector de tobillo. Lo usé por un esguince. Con esto puesto hay muy poco riesgo que pase de nuevo mientras te recuperes de la lesión. Losiles. Sin too. Mis zapatos. No. Gracias por ver el video.